Yo creo que la Argentina hoy está en una situación muy complicada, que hay gente que la está pasando muy mal y que no puede estar esperando la indefinición o la pelea de los políticos. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de construir lo más grande posible un frente para darle un nuevo gobierno a la Argentina. En ese contexto, mi candidatura a presidente puede esperar 4 años, pero los argentinos que están sin trabajo, los comercios que cierran, las pymes que están golpeadas y que están en emergencia, no pueden seguir esperando. Así que tenemos que poner todos nuestro mejor esfuerzo para darle al argentino un nuevo gobierno y para superar el fracaso que representa el gobierno de Macri. ¿Cómo fue ese diálogo? No, 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 no lo hablé, lo hablamos con Alberto hace algunos días, el día ese que ustedes estaban ahí, famosos del café, era una de las posibilidades, la posibilidad era una primaria de candidatos a presidente o encabezar la lista de diputados. Yo creo que hoy los argentinos la están pasando muy mal, el gobierno no invoca una medida, vamos de riesgo país-apagón, de apagón-endeudamiento, en el medio mil argentinos por día pierden su trabajo, en el medio 200.000 pymes están en emergencia, en el medio comercios que cierran todos los días. Basta con caminar, chicos, por los centros comerciales de los barrios para darse cuenta que Argentina necesita otro gobierno porque la gente la está pasando mal. ¿No sabía que Argentina en algún momento podía evaluar la posibilidad de bajarse? Yo no soy comentarista de hipótesis. ¿Usted decía que lo estaban dejando de lado tanto Pichetto como Urtubey? Nosotros tenemos un diálogo y mucho respeto, creo que Pichetto es un excelente burócrata político que hizo un gran trabajo como vicepresidente de bloque de Menem, de Dualde, de Kirchner, de Cristina y que hoy lleva adelante una tarea que no comparto porque no comparto su candidato a presidente. Creo que Alberto es mucho mejor candidato a presidente que Mario. Nosotros firmamos una coalición de partidos, el Frente Renovador va a seguir teniendo su bloque, va a ser parte de una coalición de gobierno y esperamos contribuir con humildad, con nuestros equipos, con capacidad para darle a los argentinos un nuevo gobierno que vuelva a poner de pie a la Argentina frente a un gobierno que ha fracasado pero que además ha lastimado muy fuerte el tejido social de la Argentina.